Es grande Tengo que ir ahí Y tengo que... Ya está Por suerte ya hay como 10.000 bichos O sea, personajes, perdón Jaja, bichos Que se han cargado todos Wow, tiene mucha data Bien, esto también da También es una misión de bonificación Bien Zona de historia Muj, muj Es mía Wow, que demonios es eso ¿Syrac? No sé lo que es Pero no dura nada Tengo que subir ahí, supongo Esto es el holocrón Tengo que hablar con él Claro, de toda la vida Hablo con holocrones, pero... Peace es a lie There es only passion That esAS I есть Real I 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 No pasó como nada Apenas abri, hombre Ha sido fácil Mi holocrom Así de sencillo era Tengo que seguir matando a estos desertores Hmm, me faltan unos cuantos Falta uno Va a ser más exacto Hmm, ¿a quién podría matar? ¿A quién podría matar? Hola Sí, intenta matarme Has fallado A ver Tengo que Tengo que, tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Entrarle ahí de alguna manera Pero es que no entiendo dónde está eso ¿Qué es eso de ahí arriba? No, porque ahí ni siquiera hay entrada No lo entiendo A lo mejor se accede por arriba ¿Por qué? Bien Está bugueado Da igual Sí, tiene que ser Así se hacen las cosas A espadazo limpia Y... Tengo que ir aquí Tengo que abrir algo O no Me fastidia es que esto será más grande que la tumba de Marcarragnos ¿Eso cuánto da? Esto da... Poco Uh, tengo que matar a esa cosa A ver si lo consigo Uh Protéjate, pareceré justo delante de mí Espera que acabo de matar Ah bueno, que más da Aquí tengo que... Ir ahí Um... Hmm Creo que era mala idea Bien Bien Eso Tengo que abrir Eso Ah no, tengo que llamarlo Para que salga de la cueva Y venga a atacarme Vale Que salga de la cueva Hmm Genial A volver se ha dicho No, déjame en paz No quiero matarte ¿Puedo salir de abajo? Bueno, sé que puedo Pero... ¿Queréis dejar de perseguirme? Ja Se va hasta el cielo Tengo tres misiones por completar Me gusta Ya subiré el nivel 6 Que pro soy Guarda eso Guarda eso Que lo guardes Anda, un esqueleto Tengo mosatinta Tengo o soft Tengo un guante Me tontarías por vender Tengo un guante Tengo un guante Me tontarías por vender Lo último Quiero algo Eso a lo mejor me sirve Esto y esto A ver, ¿qué era esto? ¿Razaletes? ¿Sí?